Con mis saludos les presento mi análisis de esta semana, que he titulado, comillas, es que somos jodidamente ilegales, comillas, Uber, o sea, es lo que dice un alto ejecutivo de Uber. Un escándalo sobre las ilegalidades, el matoneo y la corrupción de Uber sacude al mundo. Luego de que un alto ejecutivo de la empresa, Mark McGann, le entregara a The Guardian 124 mil documentos, los llamados Uber File, que destaparon cómo fue que el norteamericano Travis Kalanick montó un gran negocio abiertamente ilegal, diseñado para presionar y someter a las autoridades de centenares de ciudades y sobornar a quienes le facilitan sus agresiones al taxismo legal. Todos estos textos son tomados del país de España, que sacó los informes completos. El informante, quien renunció a Uber porque se sentía horriblemente equivocado, también afirmó. La empresa estaba dispuesta a romper todas las normas, a usar todo su dinero y su poder para impactar. Uber me contrató, dijo McGann, para liderar el equipo que desarrollaría nuestras estrategias de lobby con los gobiernos en Europa, África y Oriente Medio, de forma que pudiéramos entrar en esos mercados y crecer, a pesar de que la mayoría de las normas no permitían a Uber operar. Y reiteró, en la mayoría de países bajo mi jurisdicción, Uber no estaba permitido, no estaba autorizado, no era legal. Pregunta el periodista, ¿entonces se puede decir, sin miedo a equivocarse, que la estrategia consistió en saltarse la ley y luego cambiar la ley? Responde. El mantra que la gente repetía en todos los despachos venía desde la cúpula, desde la cúpula de Uber. No pidan permiso, simplemente lanza a Uber, presiona, alista conductores, sal a la calle, haz marketing. Nuevamente pregunta. Cuando se reunían con presidentes, primeros ministros, altos funcionarios, alcaldes, ¿cómo de difícil era cerrar esos encuentros en nombre de Uber? Creo que nunca, responde McGahn. Creo que nunca en mi carrera precedente había tenido un acceso tan fácil a altos puestos de gobierno. Jefes de Estado. Fue embriagador. En Rusia forjaron acuerdos con varios grandes empresarios cercanos al gobierno. Llegaron a pagar unos 300 mil dólares a un congresista por sus relaciones gubernamentales. Un alto ejecutivo de Uber, Fraser Robinson, comentó que esas prácticas podrían infringir la ley estadounidense contra el soborno de funcionarios extranjeros. Los abogados advirtieron que los pagos podrían ser vistos como sobornos para lubricar la maquinaria, señaló Robinson. Y los Uber Files también prueban que usaron las acciones de la empresa en las bolsas de valores para pagarles a sus compinches. En los archivos de Uber aparecen encuentros con Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y con Emmanuel Macron, hoy primer ministro de Francia y en ese momento ministro de Economía de ese país, quien por sus cercanías con Uber han pedido investigarlo en el Parlamento francés. Hasta hablaron con John Biden en una de las reuniones de Davos, y Uber usó exfuncionarios públicos para presionar gobiernos locales, como pasó con Nelly Croix, exministra de transportes holandesa, quien se convirtió en presidenta del Consejo Asesor de Políticas Públicas de Uber. Somos esclavos de Uber, dicen sus conductores, que soportan sueldos bajos y jornadas maratonianas, es decir, durísimas, lo que desenmascara el falso amor de la empresa por sus asalariados, a quienes, engañando, presentan como socios para negarles sus derechos laborales. ¿Y en Colombia qué? Igual o peor, Uber desembarcó aquí a ser jodidamente ilegales, para usar la frase de uno de sus ejecutivos. Vino a mentir y a engañar con cinismo, contratando rábulas capaces de decir que no hay normas que prohíban este negocio. Mentiras también calculadas para armar a lobistas y alcahuetas en las esferas pública y privada, y a facilitarles a presidentes y ministros y superintendentes no aplicarle la ley a la transnacional, como con descaro ha ocurrido. Además vino a instigar una campaña de descrédito de tono fascistoide contra los propietarios y conductores de 250.000 taxis legales, cuyo crimen es trabajar en el negocio que ambicionan estos encopetados piratas internacionales. Coletilla, que el gobierno de Gustavo Petro no se convierta en el tercero que permita violar la constitución y la ley a favor de Uber y de otras plataformas ilegales. Bogotá, 16 de junio de 2022. Muchas gracias.